Hola chicos y chicas de Youtube, primero lo primero. ¿Ya comieron? ¿Ya tomaron agüita? Si hicieron esas dos cosas pues iniciemos de una vez. Bueno gente este video será corto ya que estaré haciendo una promoción a mi canal secundario y diré el contenido que tengo planeado para ese canal y espero vayan a suscribirse y apoyarme en ese canal como en este, entonces bueno empecemos de una vez. Bueno raza para comenzar el canal se llama así, pero les dejaré un enlace directo al canal en la descripción y se van a suscribir y cuando suba un video le dan like pero por ahora no porque no tengo ningún video en mente por ahora xd. Pero espero que se vayan a suscribir y den un poco de apoyo en ese canal, y también se me olvida decirles que en ese canal mostraré mi voz seguida en varios videos o como sea, y mostraré fotos de mi cara de vez en cuando subiré edits, shorts de Youtube, entre otras cosas, los espero allá y también decirles que tenemos un nuevo servidor de Discord que cree con mi amigo y yo y estaremos haciendo dinámicas y tengo planeado hacer un video hablando con suscriptores, así que tienen la oportunidad todos de salir en un video mío o varios, solo únanse al server de Discord que también estará en la descripción sin nada más que agregar chao y los espero en el server de Discord y mi canal secundario.